El director Transporte realiza una movilización en apoyo al gobierno nacional y a la misión Transporte. La marcha pautada para las 9 de la mañana partió desde dos puntos. Uno, Plaza Venezuela y otro desde Parque Miranda para llegar a Palacio de Miraflores. Los transportistas entregarán un documento del presidente Nicolás Maduro para ratificar su apoyo a la gestión del Ejecutivo Nacional y a la democracia.